Ahora dices que te alejas y que nunca volverás Los recuerdos, las promesas, jamás quiero recordar Ahora dices que te alejas Y que nunca volverás Los recuerdos, las promesas, jamás quiero recordar Ahora dices que te alejas y que nunca volverás Dices que todo fue una mentira Y ya no regresarás Tú, tú estás siempre en mi alma y corazón Tú me enseñaste a querer llamar A saber lo que es el amor Ese día yo recuerdo que fue día sin razón Dejo algo lindo entre mi corazón Algo más grande que la pasión Siempre, siempre te amaré Y nunca, nunca te olvidaré Siempre, siempre te amaré Cada día más y más Cuando pienso en ti Pienso en los abrazos que me das A pesar de ti A pesar de ti A pesar de ti soy muy feliz Me pierdo en tu mirada Siempre, siempre te amaré Y nunca, nunca te olvidaré Y nunca, nunca te olvidaré Y nunca, nunca te olvidaré Siempre, siempre te amaré Cada día más y más Lo poquito de ti Lo poquito de ti Que me puedas dar Yo me conformo Si me das Lo que tú pidas de mí Te lo entrego Te lo entrego yo a ti Con toditita mi alma Lo poquito que pido Lo que quiero que me des Es todo lo que eres Hoy que tú sabes querer Y sabes hacer Lo más grande de un amor Lo poquitito que pido No me lo puedes dar Porque lo poquito Para mí es mucho más Lo poquitito que pido No me lo puedes dar Si es que pido mucho No te me vayas a enojar No te me vayas a enojar Me engañaron De mí todo el tiempo Se burlaron Me creí de todas sus miradas Que mintieron siempre Que me amabas Esos ojos tuyos Me di cuenta Que bonitos Solo son por fuera Más por dentro Están de amor Vacíos Y los usas Para un mal motivo Engañar Con falsas ilusiones Engañar Hiriendo corazones Engañar Sin ver Lo que tú dañas Engañar Porque no tienes alma Porque no tienes alma Hiciste mal Al despreciarme Crees que puedes Humillarme Yo sé que tienes Duro el corazón Pero conmigo Te hace falta La razón Mucho he sufrido Por tus desprecios Me has demostrado Que no te importo Por eso es que hoy Me despido De tu amor Es que no aguanto Este inmenso dolor Hoy Te deseo suerte Y no te guardo Rencor Con esto Con esto Me despido Pues has perdido Mi amor Siis Me despido Quería la que hubiera amado tanto, la que hechizó con música mi alma. Me pide con ternura que la olvide, que la olvide sin odio y sin llanto. Yo que llevo, encerrados tantos sueños. Yo que llevo, tantas tumbas en el alma. No sé, pero soy oso y tiemblo. Acabar una más, una más de mis entrañas. Me despido de tu vida, pues ya sé que no me quieres, pues ya sé que a otro prefieres. Ya me despido, no me importa si yo sufro, no me importa lo que llores. Pues seguro estoy de olvidarte y de mi mente borrarte. Ya me despido, para no volverte a ver. Porque aunque te quiero mucho, porque aunque te quiero mucho, yo renuncio a tu querer. Nada quiero yo tener aquí. Nada que me acuerde más de ti. Quiero tus mentiras olvidar. Quiero ya dejar de lamentar. Nada quiero yo de tu amor. Nada porque siempre me engañó. Quiero tus mentiras olvidar. Quiero otra vida comenzar. Tú eres lo mejor que yo tengo, tú eres en mi vida lo que yo soñé. Tú eres sangre de mis venas. Tú eres sangre de mis venas. Si yo no te tengo, moriré de amor. Tú eres sol y primavera. Tú eres alegría de mi corazón. Tú eres la luz que me orienta por ese camino de felicidad. Tú eres lo mejor que yo tengo. Tú eres mi felicidad. Tú eres mi felicidad. Tú eres mi felicidad. Tú eres mi felicidad. Tú eres mi feliz hoy. Tú eres mi felicidad. Tú eres mi felicidad. Y tú eres. ¿Quién te ha privado que me des tu corazón? ¿Quién me ha robado lo que siempre he deseado? Aquí te espero, que me des todo tu amor. ¿Quién te ha privado que me quieras vida mía? ¿Quién te ha privado que sea dueño de tu amor? ¿Quién es el hombre que aparta de mi vida a la mujer que me robó el corazón? Dile a ese que te tiene amarrada, que no quieres ya nada por su amor. Dile a ese, el que no te ha dado nada, que no hiera otra vez tu corazón. Que hay otro hombre que te quiere con el alma, que hay otro hombre que te quiere con pasión. Si tú me quieres, olvídalo mi vida, no habrá barrera que separe nuestro amor. Lo que daría por ti, si tú me dieras lo que pido. Lo que daría por ti, si tú a mí me quisieras. Para sentirme feliz, para sentirme feliz, que tengo yo tu cariño. Para sentirme feliz, y darte todo lo mío. Lo que daría por ti, si tú me dieras lo que daría por ti, a cambio de estar a tu lado. Yo me sintiera feliz, si fueran míos tus besos. Lo que daría por ti, si tú me dieras lo que pido. Lo que daría por ti, si tú a mí me quisieras. Para sentirme feliz, para sentirme feliz, para sentirme feliz, y darte todo lo mío. Lo que daría por ti, si tú a mí me quisieras lo que daría por ti, a cambio de estar a tu lado. Yo me sintiera feliz, si fueran míos tus besos. Lo que daría por ti, si tú a mí me quisieras. Gracias.